La rectora encargada, Alexis Vidal, finalmente ayer se llevó a cabo la elección en propiedad del rector Universidad Popular del César. Sin embargo, el mecanismo, el método utilizado, sí genera transparencia al estudiantado. Bueno, esta decisión que tomó el Consejo Superior y lo analizó dentro de la ley, y se considera que se hizo ya motivado por todas las situaciones que se han venido presentando. El estudiantado a veces se pregunta de que si finalmente el Consejo Superior es el que decide la decisión del rector, ¿por qué involucrar al estudiantado cuando finalmente él no es el que elige? Bueno, eso está dentro de las normas y lo que está dentro de la norma toca cumplirlo. ¿No han replanteado o no han visto la posibilidad de replantearse ese mecanismo? Se están analizando los estatutos. Nosotros tuvimos ya mesas de trabajo para analizar toda la normatividad institucional y en estos momentos se está trabajando en el estatuto general y como esto lo contempla el estatuto, pues se están viendo las opciones de poder modificar o mejorar la elección de un rector. Si bien no es la primera rectora que tiene la universidad, mas si es la que va a estar como en propiedad, ya que es una mujer, ¿qué experiencia o qué podría ella como tal encontrar, el panorama que va a encontrar en la universidad? Bueno, va a encontrar una universidad que, gracias a Dios, pudimos culminar el semestre académico. Ustedes saben que la situación del país no le ha permitido a muchas universidades públicas culminar con el semestre. Va a encontrar una universidad que se ha ganado varias convocatorias de proyectos, que son unos recursos que vienen en bienes para laboratorios y que van a mejorar ciertas componentes dentro de la institución, como son estos, y que es importante para los estudiantes. Van a encontrar una universidad ya con unos registros aprobados, va a encontrar una universidad con unos posgrados ya aprobados y que están prestos para iniciarlo en el 2020. Si bien de una forma de obtener recursos a nivel nacional las universidades públicas es a través de los grupos de investigación, ¿cómo está la Universidad Popular del César en ese aspecto? Bueno, la universidad tiene unos grupos reconocidos en A, B, C, pero si analizamos los grupos reconocidos por conciencia, tenemos el mayor número de grupos reconocidos y categorizados a nivel del César, perdón, en la Universidad Popular del César. Pero, ¿por qué la medida a nivel nacional en escalafón de universidades, por qué la Universidad Popular del César no se destaca? Bueno, aquí tenemos un poquito, un problema, una de las falencias, que es la presentación de las pruebas Saber Pro. Ahí miden a muchas universidades y nosotros por lo general no hemos podido lograr estar por encima de la media en todos los programas. Sin embargo, estamos trabajando para lograrlos, pero este es un trabajo mancomunado. Aquí hace parte o factor importante son los docentes para poder lograrlo, factor importante es el compromiso que tengan los estudiantes para poder lograrlo. Aquí se han reestructurado algunos pensum académicos con el fin de lograr mejorar estas pruebas. Se están capacitando a los docentes en la formulación de preguntas, exámenes, pruebas Saber Pro, con el fin de que los estudiantes cuando lleguen allá sepan responder. Entonces, son muchos factores que influyen, pero que se está trabajando en ello. ¿No será que por el factor de la política que de una u otra forma ha permeado a la universidad, a veces no permite continuidad en la parte de docentes que de una u otra forma crean grupos de investigación y no le dan continuidad? ¿Qué opina usted de eso? Aquí la mayoría de los docentes llevan años en la institución, o sea que sí tienen continuidad y se tienen en cuenta aquellos docentes que han realizado y que realizan investigaciones para que continúen trabajando con la institución, porque ese es uno de los indicadores que nosotros siempre estamos pendientes a mejorar. Finalmente, ¿cómo deja usted la universidad en el tiempo en que estuvo como rectora encargada? ¿Cómo visiona y si usted seguirá siendo de una u otra parte de la universidad? Bueno, la universidad se deja con muchos procesos avanzados y desde la dirección del departamento, si Dios lo permite, seguiré apoyando los procesos institucionales. Gracias.